...nuestra campaña bizarra, estuvimos compartiendo ya allí inglés, por supuesto. Y ahora vamos a pescar en redes, porque la campaña también se da en las redes, como sabemos. Y tenemos algunas cositas que fuimos encontrando, que fuimos a chequear también, porque viste algunas, puede ser fake news, entonces también queríamos chequear eso de pronto. Pero vamos a arrancar con esto, con Acero Cali y con La Baña. ¿Es candidato Acero Cali con La Baña? Veo un tuit que alguien decía, da, acime que esto es joda. Pero Acero Cali ya fue concejal, San Nicolás creo. Y apareció, tuvo un par de apariciones públicas, allí lo tenemos, ahí cerca del espacio de La Baña. Y hoy yo vi unos tuits en donde decían, pero es verdad, puede ser esto posible. ¿Puede ser que haya abandonado a Guillermo Moreno a cero? Claro, y se vaya para el lado de La Baña, y se haya moderado, y se haya por la avenida del centro. Pero bueno, puede ser, puede ser, puede ser posible. ¿La foto es trucada o no? No, 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 la foto no es trucada, pero además en Twitter estaban compartiendo una especie de afiche, donde están los dos con un fondo azul, mirá, ahí está, maravilloso. Jorge Acero Cali de Escobar, un país mejor posible. Él sabe cómo hacerlo, porque ya lo hizo Roberto La Baña en el Conceso Federal, Jorge Acero Cali en Escobar. Le fuimos a preguntar a la gente de Acero Cali si esto era real, yo te digo, lo que nos dijeron fue que está como precandidato. O sea, es que están en charlas con el espacio de La Baña, que él está en el armado de Barrio Nuevo. Esas son las palabras que nos dieron la gente del equipo de Acero Cali, exacto. que no está cerrado, pero que le está en la intención, y bueno, este es el afiche que están compartiendo en redes. Es real, lo están compartiendo gente del espacio de Acero Cali. ¿Tiene un espacio de Acero Cali? Sí, es más grande que un ring. ¿Qué es más grande que un ring? Sí, sí, sí. Además de esto...